...en televisión española, pero no porque nos haya tocado el gordo, sino porque han venido a visitarnos los dos mejores tenistas del mundo. Rafa Nadal y Roger Federer han llegado en el mismo coche a las entrañas de esta casa. Juntos han sorteado la nube de fans y juntos han pasado el trance del maquillaje. Después, en la rueda de prensa ante los medios, Rafa ha hecho de anfitrión y también de traductor. Estaba a tantas cosas que ha tenido un pequeño lapsus. Llegaban los reyes magos, ir a ver la carroza, viendo los cuatro reyes magos. Los tres y el embajador. Los tres, perdón, hombre. Que lo había liado, estaba pensando en Santa Claus también. Otra vez a firmar autógrafos y paseo por los pasillos de Torre España. En plató les esperaba Rosana Romero, jefa de deportes de los informativos de televisión española. Pasamos más tiempo juntos, nos hemos estado viendo en cada torneo los últimos cinco años. Y hemos tenido la oportunidad de conocernos bien. Es una persona muy agradable, ya una leyenda, aún siendo muy joven. Para mí, jugar contra él siempre es una sensación muy especial. Primero por la dificultad y segundo por lo que representa. Pues sí, nos vemos después, pero en el partido. Podrán verlo en directo a partir de las seis y media de la tarde por la 1, teledeporte y rtv.es. Ayer en Suiza se cerró el primer capítulo de este doble duelo solidario entre Nadal y Federer. Si hoy le toca a Bisbal, ayer fue DJ Bobo el que animó los prolegómenos del partido con un espectacular show. Hasta 13.000 personas se dieron cita en el Hallen Stadium de Zurich para ayudar a recaudar dinero. En total se consiguieron dos millones de euros destinados a la fundación Roger Federer que se invertirán en proyectos de educación en África. Lo de menos fue el resultado. Ganó Federer entre sets 4-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 40 minutos y tras remontar hasta en tres ocasiones el marcador. Después del partido le tocó el turno a los niños, que tuvieron la oportunidad no solo de inmortalizar el momento, también de pelotear con sus ídolos y de llevarse a casa sus autógrafos. Todo valía. Bolas, raquetas y hasta zapatos.